Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, échate para Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas Yo no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna No dejo de imaginar No dejes de sonreír Solo pido por favor Que esa sonrisa hermosa Es la que quiero yo Es la sonrisa hermosa Es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sí, sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tú mi vida Empieza a sonreírte, en mi mente imagino que estás a mirar Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa ¡Cógelo! ¡Ah! ¡A que no lo pongas! ¡Cógelo! ¡A que no lo pongas! ¡Cógelo! ¡Qué es la cosa! Rema lo suavecito y te no sé, no, no, te no sé Esa sonrisa es la que a mi me chiza Cuando tu sonríes la piel se me eriza No te me pongas seria que me desanimas Te ves como un ángel con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 sonríe que te quiero ver Sonríe, 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 sonríe que te ves muy bien Pequena, sonríe, sonríe, sonríe Te ves como un ángel con tu linda sonríe que te quiero ver